Lo hemos convocado para que se puedan ir observando el importante avance que están teniendo esta nueva etapa del programa municipal de hábitat con la construcción de 22 viviendas. Como pueden observar, están todas prácticamente a la misma altura, ya a la altura del techado, excepto dos viviendas de un dormitorio que están ubicadas sobre el pasaje, que bueno, estas comenzaron hace muy pocos días, pero prácticamente podemos decir que estamos con un avance de obra de un 38, 40% más o menos. Venimos bien, más organizados, más ordenados, etapa tras etapa vamos aprendiendo tal vez de los errores y bueno, nos va permitiendo ir mejorando el trabajo y bueno, eso es algo muy importante. Como bien dije, ya están en la mayoría de las viviendas los perfiles colocados para en muy poco tiempo más, en muy pocos días más, comenzar con la etapa de lo que es el techado de las viviendas. También por estos días hemos realizado el encargue de lo que tiene que ver con las aberturas para las 22 viviendas, lo cual es una inversión muy importante que estamos llevando adelante desde el municipio. y podrán estar observando de que más allá de los albaniles también están llevando adelante trabajo lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, plomería, gas y demás. Así que la verdad que muy satisfecho porque para esta altura estamos bien, teniendo en cuenta cuando iniciamos la obra y creemos que vamos a llegar bien al plazo que hemos estipulado. Es importante también destacar que en lo que refiere a la obra de Red de Cloacas está hecha prácticamente en su totalidad, en el único sector que nos falta llevar adelante la obra porque no estaba existente, es en el pasaje, que aprovechamos para anunciar que el pasaje tiene nuevo nombre, se va a llamar pasaje 4 de noviembre, en conmemoración a la festividad de nuestro santo patrono. veíamos que era importante poder tener un espacio, en este caso un pasaje en nuestra ciudad con una fecha tan importante para nosotros, así que bueno, aprovechamos la oportunidad para anunciar que dicho pasaje va a llevar el nombre de 4 de noviembre. Como bien decía, nos falta llevar adelante la obra de Cloacas solamente en el pasaje, en el resto del terreno ya está llevada adelante la obra. También lo que tenemos que llevar adelante, para lo cual ya hemos también comprado la totalidad de los materiales, es la obra que refiere a la Red de Agua Potable, ahí sí tenemos que hacer la obra en la totalidad, en el círculo, en la media manzana de este terreno, para lo cual en los próximos días deberíamos coordinar ya para poder llevar adelante la misma. Como pueden observar también, lo que no está presente y es una obra que hay que ejecutar y que ya hemos hecho los pedidos y el avance pertinente, es la obra de suministro eléctrico, que es una obra que tiene que llevar adelante la EPE, más allá de que queda a costo del municipio, en este caso, la misma después será donada, bueno, es una obra que tiene que hacerse en su totalidad, como pueden observar, a mi espalda, lo que es calle Mitre, calle Entre Ríos del Pasaje, no tiene existencia de energía eléctrica, es decir, no hay conductores eléctricos, solamente hay una parte por calle Estanislao López, que da lo que sería la vereda norte, en el resto no hay esa obra, por lo cual debe ejecutarse. Siempre decimos que es importante destacar el gran movimiento económico que genera esta obra, no solamente con la compra de materiales en los comercios aquí locales de cada uno de los rubros, sino también la importancia que se genera con el movimiento de mano de obra. Esta obra es muy importante, insume mucha mano de obra desde que se inicia hasta que se finaliza, así que la verdad que eso también es muy importante destacar. Y refiriéndome a este último tema que he estado hablando, lo que tiene que ver con el suministro eléctrico, quisiera aprovechar para aclarar alguna situación, ya que están ustedes los medios de comunicación. Tenemos que destacar y recordar que nuestra ciudad es la primera ciudad de la provincia de Santa Fe en contar con la totalidad de su alumbrado público con iluminación LED, no solamente en sus calles, sino en las plazas, en los parques, en los paseos, en los distintos espacios públicos. Hoy en nuestra ciudad no hay un solo lugar que cuente con alumbrado público que no tenga tecnología LED o iluminarias LED. Y también es importante destacar que esa obra la llevamos adelante con recursos propios y sin cargar un solo peso, un solo centavo al contribuyente frentista por la misma, cuando en otros lugares sabemos que así sucede. Y es importante destacar, más allá de que no lo reiteremos, el beneficio que no solamente genera desde lo económico, sino desde lo medio ambiental. ¿Por qué planteamos esta situación? Porque se quiere instalar por estos días que en nuestra ciudad está faltando iluminación, se está diciendo que hay que colocar luminaria o alumbrado público en lugares donde no hay conductores eléctricos por parte de la EPE. Por ejemplo, aquí atrás, mi espalda, sobre calle Mitre, entre Stanislao López y Entre Ríos, podrán observar que no hay columnas de iluminación. Pero no hay columna de iluminación, no porque no querramos hacerlo, sino porque no existe por parte de la EPE el tendido eléctrico necesario para poder llevar adelante. Entonces es bueno destacarlo y aclararlo por qué no se coloca alumbrado público en algún sector en particular. Vuelvo a repetir, en donde hay presencia o existencia de conductores eléctricos y la habilitación del alumbrado público por parte de la EPE, hay luminarias con tecnología LED en toda nuestra ciudad, vuelvo a reiterar, en su totalidad desde hace unos meses. Entonces es bueno eso destacarlo porque también es importante decir que continuamente estamos llevando adelante obras, mejoras en distintos sectores, con distintas acciones, pero magos todavía no somos y donde no hay conductor eléctrico, no hay energía eléctrica, es muy difícil que una luminaria pueda funcionar o que la podamos instalar. Entonces es importante por ahí destacar esta situación para que quede claro por qué en algunos lugares no hay presencia de alumbrado, es por este motivo porque no hay existencia de conductores eléctricos por parte de la EPE. ¿Cuándo finalizarían las obras? Mira, si Dios quiere, venimos dentro del plazo establecido, así que creemos que en el transcurso del primer trimestre del próximo año deberíamos estar entregando la obra, ya oportunamente y dentro de unos días empezaremos ya a hablar con la arquitecta para que empiece a pichar y a meter un poco de presión, pero creemos que vamos a llegar bien, como dije al inicio de la nota, el avance es de casi un 40%, venimos más ordenados, venimos más acomodados, como pueden observar la obra está impecable, están todas las casas a la misma altura, recordar que son 22 viviendas, 18 de dos dormitorios y 4 de un dormitorio, así que la verdad que estamos satisfechos, bueno, creemos que en condiciones normales, en cuanto a lo climático, vamos a terminar bien, sabemos que estas debacles económicas y financieras hacen que por ahí puedan escasear la entrega de algunos materiales, hasta ahora venimos bien, no tenemos madera aquí para tocar, pero venimos bien, ya muchos materiales los hemos comprado con anticipación, previendo lo que podía llegar a venir, así que creemos que vamos a llegar en el plazo estipulado para que en el primer trimestre del próximo año podamos estar entregando estas 22 viviendas. ¿De cuánto? Eso normalmente lo manejamos siempre muy en contra de la fecha, de cuando tengamos ya una fecha definida en cuanto estaría la entrega puntualmente, en ese caso estaríamos anunciando a través de ustedes los medios de comunicación, la apertura de inscripciones, para que puedan pasar a retirar la planilla con los requisitos por la oficina de promoción y asistencia social, bueno, ahí deberán completar con lo que se solicita, luego viene el momento de la evaluación socioeconómica de cada uno de los postulantes, y después ahí sería efectiva la entrega. Fechas deberían ser los primeros meses del próximo año, o sea, dentro del primer trimestre del próximo año vamos a estar abriendo las inscripciones y la posterior entrega a sus adjudicatarios. ¿Se sabe de cuánto es la inversión aproximada que está haciendo el municipio en esta obra? Si tenemos que hablar en la totalidad de la obra a valores de hoy, septiembre del 2022, deberíamos rondar alrededor de los 110 millones de pesos para poder construir estas 22 viviendas. Por consiguiente, a esta altura, con la obra que estamos llevando adelante y con los materiales que hemos comprado, podríamos estar hablando de una inversión a valores actuales de alrededor de 40 millones de pesos de los que llevamos invertido para poder llevar adelante esta obra. Así que eso es importante también destacarlo porque, como siempre decimos, son recursos propios que generan un gran movimiento económico con la compra de materiales aquí en comercio de nuestra localidad y a su vez también la gran cantidad de mano de obra. Imagínense que durante todo el transcurso de la obra, desde la primer punteada que se hizo para abrir un cimiento hasta el último detalle de pintura, vamos a estar teniendo en cuenta que va a haber alrededor de 80 personas trabajando más o menos en toda esta obra, en esta etapa del programa municipal de hábitat, lo cual también es muy importante porque es dinero que se genera y que queda aquí en nuestra ciudad. Así que es satisfecho que venimos bien, como dije, ordenado y bueno, si Dios quiere estaríamos cumpliendo con los plazos que nos habíamos estipulado oportunamente. Intendente, ¿tiene el municipio un cálculo de cuántas familias aspiran, digamos, a esta nueva etapa de viviendas, teniendo en cuenta que esta es, no sé si la cuarta o quinta que realiza el municipio? Si mal no recuerdo, la sexta. Es la segunda de nuestra gestión. En realidad la tercera, perdón, porque arrancamos entregando en calle 13 de mayo, luego la quinta etapa, la que fue calle Suchón y Almafuerte, y esta sería la sexta etapa. Si nos tomamos como referencia la última inscripción o los últimos habilitados, deberíamos estar hablando de aproximadamente entre 100 y 120 familias que estarían en condiciones de poder participar del sorteo. Repito, este es un número aproximado y si tenemos en cuenta la cantidad de inscritos y de postulantes que tuvimos en el último sorteo. Bueno, obviamente ahí hay que descontar 27, que son los que han salido beneficiados, pero siempre se suma alguien más que por ahí en aquel momento no cumplía con algún requisito puntual y hoy ya lo cumple. Y bueno, ahí se suman. O sea que deberíamos hablar, estimamos nosotros entre 100 y 120 familias o 100 y 120 postulantes para estas viviendas, que sabemos que por ahí si escuchamos ese número resultan poco 22. Pero bueno, lo importante es que se está haciendo y también con la tranquilidad de que vamos a seguir generando este tipo de obra, este tipo de programa, porque es una cuestión importantísima, lo hemos aclarado siempre y lo hemos planteado en cada una de las notas que tuvimos cuando nos presentamos como candidato que el hábitat iba a ser un pilar fundamental de nuestra gestión, lo estamos demostrando, como siempre decimos con hechos, así que vamos a seguir llevando adelante esta obra. Y es importante destacar, como siempre decimos, que ojalá que esto se transforme como política de Estado, que independientemente el color político o la persona que esté al frente del municipio se pueda seguir llevando adelante esta obra o este programa municipal de hábitat, como por ejemplo el plan de pavimentación o infinidad de obras y acciones que estamos haciendo en el municipio porque se están en condiciones económicas y financieras de poder hacerlo. Así que eso es importante destacarlo. Así que seguiremos trabajando. No hay que perder las esperanzas. Aquellas familias o personas que por ahí no puedan obtener en esta sexta etapa su vivienda tienen que tener la tranquilidad que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir generando este tipo de acciones porque en definitiva sabemos que es una necesidad muy importante y el deseo de la casa propia es la satisfacción más grande tal vez que pueda tener una persona. Así que seguiremos trabajando en ese sentido también. Las familias que no resultaron favorecidas en el sorteo anterior ¿automáticamente ingresan en este o deben inscribirse nuevamente? No, no, no. Cada sorteo, cada inscripción se arrancaría de cero. No es que quedan habilitadas o inscriptas nuevamente sino que se tienen que volver a inscribir. Incluso como siempre lo hemos destacado y aclarado aquellas familias o personas que han resultado como suplentes tampoco tienen ningún tipo de prioridad en los próximos sorteos. Es decir que cada vez que se arranca un programa municipal de hábitat o cada etapa es una nueva inscripción en donde tienen que inscribirse absolutamente todos hayan estado inscritos en los programas anteriores y no hayan salido beneficiados como aquellos nuevos que cumplan con los requisitos que establecimos oportunamente. Gracias. 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 Gracias.